El hermanito pequeño debe estar siempre atento. Muchos niños desaparecen, raptados. El hermanito pequeño debe tener siempre mucho cuidado. Hermanito pequeño Danré, escucha a Juan. Bien, otro hongerío. ¡Corre Danré, escóndete! Creo que será mejor que le dejen en paz. ¡Espera, chaval! No te voy a hacer ningún daño. ¿Dónde estás? Ven, jovencito. ¡Mis oídos! ¡Duele! ¡Le pillé! ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo hacerlo. No puedo hacer nada. No creo que pueda hacerlo. ¿Cómo voy a entrar en la cabaña? ¿Cómo voy a entrar en la cabaña? Niña, desaparece o vas directa al sótano. Está cerrado. No puedo hacer nada. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No creo que pueda hacerlo. No creo que pueda hacerlo. No puedo 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 hacerlo. No creo que pueda hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo.